Tío, ¿y ya me quieres a la cama? Sí, mira, Yasmin. ¿Quieres comer, mira? A ver, ¿quiere decir hola? A ver, venga, diga hola, YouTube. Mami, ¿por qué? Dile hola. Tío, ¿qué vas a poner en el Gummy Bear? Ok, vamos a poner Gummy Bear. Bye. Bye. No, mami, no, no, tío. El Gummy Bear. ¿El qué? Pero vamos a ver el Gummy Bear, ¿no? Pero sí, vamos a poner Gummy Bear. Bye. Di bye, bebé. Bye. Bye.